Como militares tenemos la obligación de respetar a quienes en algún momento, como nosotros, trabajaron 24 horas, 7 días a la semana por la construcción de una mejor nación. Hoy, en Hecho por Nosotros para Nosotros, hablaremos del decálogo del buen trato hacia el militar en reserva activa. Una vez se es militar, se es militar para toda la vida, no importa el rango que se tenga. Y aunque el tiempo de servir a la patria esté estipulado en las normativas, el personal activo de la segunda división debe mantener respeto y cordialidad con aquellos que en algún momento escribieron las páginas de la historia de nuestra nación. En la Guardia, presentaré honrosamente un saludo fraternal y respetuoso al militar de la reserva activa. Mantendré como norma de conducta la cortesía militar para con ellos. Valoraré su esfuerzo y sacrificio bajo la premisa de que somos la continuidad histórica de un ejército victorioso. Dignificaré y reconoceré con honores la reserva activa en todas las ceremonias militares. Apreciaré y respetaré su aporte basado en la experiencia, conocimiento y profesionalismo. Compartiré y participaré con la reserva activa de las actividades de las armas y de compañeros. Ejercitaré y practicaré un comportamiento ético superior cuando les demuestro respeto y admiración. Les ofreceré y brindaré un trato digno como quisiera que mañana me lo dieran a mí. Mantendré y conservaré vigente su legado, como cimiento del soldado del futuro, al ser ellos parte de nuestra historia, presente y futuro. Les recibiré y atenderé con amabilidad y diligencia sus solicitudes, porque ellos llegan a las unidades como al hogar que fue durante muchos años. La reserva activa se constituye en el pilar de un ejército multimisión, leal y fiel a sus más nobles ideales. Una vez nos colocamos el camuflado, adoptamos al ejército como nuestra familia. Y una familia nunca abandona, olvida, maltrata o irrespeta. Así que trate bien al personal militar de la reserva activa, quienes al igual que usted, entregó sus mejores años al servicio de la patria. Somos héroes multimisión, nuestra misión es Colombia. Héroes multimisión, nuestra misión es Colombia. Ejército Nacional.